Bienvenidos a esta Audiencia Ciudadana de la Vigencia 2016. La Contraloría General de Santiago de Cali compartió con ustedes las inquietudes y requerimientos, los cuales rindieron sus frutos. Mi nombre es Carolina Guerrero, Presidenta de la Junta de Acción Comunal del Barrio Confuenalco. Hoy estoy aquí presentándole la obra de la caseta comunal, que gracias a la Contraloría Municipal va en un avance del 90%. Pedimos que ustedes como entes de control nos sigan ayudando para que sea terminada en el 100%. El DASMA no nos había escuchado en unos requerimientos que se le habían hecho para la poda de unos árboles y también para una palma que estaba afectando a la comunidad en cuestión de riesgo que se podía caer en cualquier momento. Se metió un requerimiento a la Contraloría y gracias a ello a los tres días vinieron y ya por fin hoy podemos estar tranquilos en esa parte. Aprovecho también la oportunidad para denunciar la problemática que hemos tenido con la cancha de fútbol de nuestro barrio, ya que no tenemos donde los niños realicen deporte, ya que los contratistas dejaron la obra a medio término. Pedimos por favor a ustedes, Contraloría Municipal, ya que ha sido muy positivo con respecto a la caseta comunal, que también nos ayuden en la parte de la cancha de fútbol para que los niños tengan un espacio donde hacer deporte. En el diálogo de hoy, en el marco de nuestra audiencia ciudadana, otros requerimientos como estos serán captados y tramitados por nuestras direcciones técnicas. Mi nombre es Diana Milena Berrío, pertenezco a la Junta de Acción Comunal Calimío, Norte, en calidad de delegada. El problema que presentamos como comunidad y que estamos denunciando ante la Contraloría es el problema Plan Jarillón, con el tema de reubicaciones, porque mientras a ellos les solucionaron un problema de vivienda a las personas que viven actualmente en estos apartamentos, nos crearon un problema a nosotros a nivel social de educación, de salud y de seguridad. Muy buenas tardes, mi nombre es Francisco Antonio Mosquera, soy el vicepresidente de la Junta de Acción Comunal de aquí del barrio San Luis. Estamos en este momento en la institución Pedro Antonio Molina, de aquí de la Comuna 6. Las problemáticas que aquejan en este momento en la institución es sobre todo en infraestructura. Al parecer cuando se hizo lo que es la adecuación de los diferentes salones no se tuvo en cuenta el estudio de suelos. Tenemos una problemática en el salón de talleres que está hundiéndose, se ve claramente lo que es el hundimiento del suelo. Aparte de lo que es el archivo como tal, se tiene una grieta impresionante en la cual una pared está a punto de desplomarse hacia la parte externa del barrio. Las siguientes son las cifras del Plan Operativo de Inversiones de la Vigencia 2016 para esta comuna. Las siguientes son las cifras del Plan Operativo de Inversiones de la Vigencia 2016 para esta comuna. Las siguientes son las cifras del Plan Operativo de Inversiones de la Vigencia 2016 para esta comuna. Las siguientes son las cifras del Plan Operativo de Inversiones de la Vigencia 2016 para esta comuna. Las siguientes son las cifras del Plan Operativo de Inversiones de la Vigencia 2016 para esta comuna.